El primer arco de la serie de Ant-Man El primer arco de la serie de Ant-Man Digamos que ese tomo es un complemento a la historia que nos presenta aquí Y que ya había reseñado en un video anterior El costo del semanal fue de $29 pesos exceptuando el primer número Y que les puedo decir, la miniserie la verdad es que es bastante divertida Tiene un Nick Spencer que bueno, no conocía yo mucho de su trabajo Exceptuando lo que hizo en Capitán América Y la verdad es que como les decía en el tomo anterior, es irreconocible Esta serie está genial, está muy muy buena, es bastante divertida Tiene ese toque familiar con un poquito de angustia Y vaya, es un trabajo que no tiene desperdicio No tiene la grandilocuencia de las maxiseries y eso Que básicamente no soy muy fan de ellas Pero esta, pues no es una miniserie Digamos este primer arco de la serie de Ant-Man La verdad es que estuvo bastante, bastante bueno Y muy en el espíritu de la primera entrega de la película de Ant-Man Donde es precisamente eso Una historia familiar, una historia de amor de un padre hacia su hija De hacer todo lo posible por salvarla De reivindicarse con la sociedad, con su familia, etc Agradezco la oportunidad sobre todo de las películas Porque gracias a las películas Pues series de personajes o estos arcos Nunca habrían llegado a nuestro país Y la verdad es que valen muchísimo la pena Vean los dibujos cuando tienen que ser retros Cuando están contando la historia en reciente tiempo Los diálogos son bastante geniales Los sientes muy reales Y a pesar de que hay muchas diferencias Entre el universo cinematográfico de Marvel Y el universo del cómic de DC Nick Spencer hizo todo lo posible por llevar El espíritu de Scott a los cómics El espíritu de Scott de la película a estos cómics Sin alterar todo lo que ya había pasado Pues en el universo de los cómics Te relatan toda la historia Desde cómo Scott se robó el traje Lo que pasa después de lo de asedio Como conoce a Grizzly A Machine Smith Un trabajo bastante, bastante bueno Muy solvente Divertido Y como les digo Bastante recomendable Vale muchísimo la pena Esta portada me encantó Es genial Vean nada más el detalle de las máquinas Digo la portada no tiene mucho que ver Con lo que sucede al interior Pero vaya Si pueden conseguir esta miniserie En verdad háganlo O leanla O sea que la consigan en inglés Que vean esto que está en español Que la lean digitalmente No lo sé Pero Traten de llevarla La verdad Vale Muchísimo la pena Es un gran entretenimiento Para todos Y Nos vemos En el próximo video De Sector Comic MX Lean Antman Como les decía Afortunadamente Gracias a las películas Tenemos estos arcos Que de ninguna otra manera Podrían ser Publicados En nuestro país Y gracias a ese pequeño empujoncito Pues nos traen Estos arcos Después Lean más Para que conozcan más Del personaje Aquí en México No se ha publicado Bastante Más que Recuerdo Ese número unitario De Secret Invasion Este homenaje A Hamping En lo que fue Este evento malísimo De la era de Ultron Sin embargo El último número escrito Por Mark Waid También estuvo Bastante genial Lean todo eso Lean todo eso Y a grandes rasgos Entenderán bastante De lo que es Antman Hamping Scott Lang Por aquí hay una referencia A Eric O'Grady Que si quieren leer algo De O'Grady Que es Digamos el tercer Antman Pues sale En la serie Escrita Por Ed Brubaker Secret Avengers Ahí este Es donde Pueden conocer A ese El miembro De ese equipo Que fue Eric O'Grady Y bueno Hasta aquí dejamos Este video No se olviden Mucho de leer Este Antman Es un personaje Bastante interesante Si tiene un escritor Bueno Que en este caso Nick Spencer La verdad Me sorprendió Muchísimo mejor Que todo lo que Sucedió En Capitán América No se hasta que Punto sea responsable Nick Spencer Si fue un encargo De Marvel O algo que En mitad Marvel En mitad de él En fin Pero Estas series Que generalmente Nadie pela Que son este De personajes Que son un poco Más maleables Que le dan un poquito Más de libertad Al escritor Pues aquí En este tipo De series Es donde podemos Ver realmente Lo hábil Que son los Escritores La próxima serie Pues Deadpool Otro Otro semanal No creo comprarlo La verdad Pero bueno Esta si vale la pena Recuerden El tomo Y nos vemos En el próximo video De Sector Comic MX Bye Bye